Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué te pasa si comes picante. En el vídeo de hoy vamos a ver qué le pasa a tu cuerpo si comes picante, es decir, vamos a ver los beneficios y las contraindicaciones de comer picante. Evidentemente picante podemos comer en mucha cantidad o en poca cantidad y eso también influye por supuesto en lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando lo comemos. De hecho, si ahora volamos un poco así con nuestra imaginación a través del mundo, hay países en los que la comida habitual es muy 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 picante y de hecho en otros países la comida picante apenas existe y esto nos condiciona de alguna manera porque hay cierta tolerancia también creada por el hábito a ese picante. Como curiosidad, esto por si no lo sabíais, el picante de los alimentos se puede medir. De hecho existe una escala que nos mide la cantidad de picante que tienen por ejemplo los chiles. El chile habanero es el alimento que se considera que tiene mayor cantidad de picante. Antiguamente se hacía haciendo diluciones de un trozo de pimiento, por ejemplo, de chile habanero. Hacemos una disolución y vamos probando. Se hacía con catadores, o sea, imaginaros la boca que tenían que tener estos señores. Bueno, ellos iban catando, seguían diluyendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que ese sabor picante era imperceptible. Cero. El chile o pimiento menos picante se considera, creo que se le llama en México, por ejemplo, pimentón, pero que suele ser el que suelo enseñar yo que utilizo como pimiento rojo, por ejemplo, que puede ser también verde o puede ser amarillo. Ese tiene picante cero, ¿no? Es la diferencia entre diferentes tipos de pimientos o de chiles. En diferentes regiones, por supuesto, que hay diferentes alimentos de uso habitual, incluso especias que podemos utilizar para darle ese sabor picante o no. Una de las que yo suelo utilizar frecuentemente es la pimienta negra molida, que seguro que si habéis visto alguna de mis recetas aparecen muchísimas ocasiones y siempre os digo añadirla al gusto. ¿Por qué? Por el picante que da, pero nos viene muy bien también por las propiedades que tienen esos picantes. Y vamos a ir viendo en los beneficios. Por un lado, esa pimienta negra, ese picador ligerito, que podemos detectarlo también, por ejemplo, en el ajo, en la cebolla, especialmente cuando están crudos. Uy, esta cebolla, ¿cómo pica cuando la he puesto en la ensalada? Bueno, pues eso es un sabor picante. Las sustancias que provocan ese picante pueden ser distintas. La más habitual o la más frecuente sería la capsaicina, que es la que contienen esos pimientos picantes y es la que, bueno, tiene más receptores también en nuestra boca. Ese picante lo detectamos como un ardor en la boca porque va a los receptores del dolor. De ahí también, que no se me olvide, tengo otro beneficio para el consumo de picante. Pero bueno, que me enrollo con muchas curiosidades que resultan interesantes y vamos con los beneficios realmente de esa pimienta, que por eso he empezado a enlazar otros temas. Bueno, el principal beneficio de un poquito de picante es que estimula la secreción de jugos gástricos, la salivación también. Es decir, nuestra digestión empieza en la boca. Si nosotros en la boca masticamos bien los alimentos, los salivamos bien, pasan a nuestro estómago, se digieren, intestino perfectamente digeridos, absorbemos lo que necesita el cuerpo y el resto lo expulsamos. Perfecto, todo va fenomenal. Por lo tanto, ese poquito, un poquito de picante, en función de la tolerancia, ese poquito nos puede parecer excesivamente poco o tomamos un poco más, estimula la digestión. Además, tiene un efecto vasodilatador. ¿Esto qué quiere decir? Que ensancha, de alguna manera, nuestros vasos sanguíneos, que son como una autopista. Imaginaros que le ponemos un carril más. Pues todo circula muchísimo mejor. Y lo que circula por nuestros vasos sanguíneos, evidentemente, es la sangre, que es la encargada de llevar el oxígeno, los nutrientes a las células y recoger las sustancias de desecho para que se eliminen en el hígado o en los riñones. Es decir, a través del hígado se transforma para poderlo expulsar a través de los riñones. Lo que se queda en el sistema digestivo lo expulsamos a través de las heces. Ahí tendríamos en esa vasodilatación también un buen efecto que a veces se puede incluso utilizar para personas que hacen ejercicio físico. Es decir, comer antes de una competición algo picante nos puede ayudar a que mejore el rendimiento por esa vasodilatación. Es decir, todo llega más rápido a mis células. Más oxígeno y más nutrientes. Además, el consumo de picante podría tener algunas contraindicaciones. Especialmente en aquellas personas que tienen, vamos a decir, un sistema digestivo delicado. ¿Y por qué digo sistema digestivo delicado? Porque esa delicadeza puede estar en el estómago, que suele ser lo más frecuente. Personas con gastritis, por ejemplo, con úlceras, con reflujo. Es decir, el picante, esa capsaicina que os he citado antes, es algo que irrita la mucosa intestinal. De hecho, si nosotros no estamos acostumbrados a comer picante, persona totalmente sana, sin problemas de salud. Que va, pues imaginaros, a un restaurante mexicano que le ponen una comida típica, pero él nunca come picante en su casa. Bueno, pues está riquísimo, lo consigo comer, tal, tal, y luego tengo unas irritaciones, me arde el estómago, me arde la boca, me arde todo por falta de costumbre y porque es un irritante para la mucosa intestinal. Por falta de costumbre, si tenemos cantidades elevadas, podríamos tener problemas digestivos que se reducirían, se evitarían otra vez retirando ese picante de las comidas. Así que bueno, eso es algo también importante a tener en cuenta para aquellas personas, como os digo, que tienen esas digestiones que no funcionan del todo bien. Pero todavía me queda algún beneficio más que antes os he adelantado. Así que vamos a hablar también de ellos que creo que os van a resultar muy interesantes. Por un lado, asociado a esa vasodilatación, el picante, y esto es algo que seguro que habéis notado, genera calor. Es decir, nos estimula el metabolismo y favorece, vamos a decir, el aumento de la formación de energía que se puede traducir, por un lado, en el aumento del calor. Uff, me he comido una guindilla picante, un pimiento picante, y madre mía, me estoy como sudando, casi casi me caen gotas. Esa es una reacción muy frecuente cuando comemos algo que pica mucho. Y además, esa, vamos a decir, estimulación del metabolismo lo que hace es consumir energía para generar ese calor. Por lo tanto, nos podría ayudar o podría ser de ayuda para aquellas personas que tienen exceso de peso. Comer comidas ligeramente picantes podrían estimular ese gasto energético. Algo similar a como estar haciendo ejercicio físico. Que ojo, que no quiero decir que el picante sea un sustituto del ejercicio físico. Y por otro lado, se ha visto también que el picante puede tener cierto efecto analgésico. Es decir, cómo puede ser que algo que pica y que me irrita y que me genera unas reacciones bastante explosivas a veces después de comerlo, me produzca una sensación de calmante, o sea, como calmante del dolor. ¿Qué es lo primero que hemos dicho? Que los receptores del picante son los mismos que los receptores del dolor. Por lo tanto, hay una competencia, compiten por esa sensación. Y hay estudios que nos indican que el consumo de alimentos picantes o la aplicación de capsaicina o de sustancias con acción picante pueden ejercer una acción calmante analgésica en nuestro cuerpo. Sobre todo si se asocian a otro tipo de calmantes farmacológicos que podamos estar utilizando. Es decir, ahí tenemos también un buen beneficio para aquellas personas, especialmente para aquellas personas que tienen un consumo habitual de analgésicos por una patología, por dolores articulares o por otras causas. Podríamos reducir la dosis de esos analgésicos ayudándonos de la comida, no sólo del picante. Hemos hablado en otras ocasiones también del efecto de la cúrcuma o el efecto del jengibre, que en parte también tienen ciertas sustancias distintas con ese efecto picante, que podría por ahí también ir ese efecto, como os digo, analgésico, de calmar el dolor. Si os gusta el picante y os habéis fijado alguna vez, y si no seguro que ahora vais a empezar a fijaros, las diferentes sustancias que tienen sabor picante, que os he dicho que son variadas, nos dejan el picor en diferentes sitios. A veces en la lengua, a veces en el paladar o por la zona interior de las mejillas, otras veces se nos va hacia la nariz, hacia las fosas nasales, y de repente nos da como la tos. Me parece que se me ha metido algo y me voy a ahogar. Es decir, las sensaciones picantes, lo que nuestro cuerpo detecta, puede estar localizado en diferentes lugares. Y una solución o un remedio así fácil para bajar esa sensación de picante, es tomar por ejemplo un vaso de leche o algún lácteo que neutraliza de alguna manera esa sensación picante. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que si no coméis o no habéis comido nunca picante, un poquito nunca está mal, como esa pizquita de pimienta negra que suelo añadir muchas veces a la receta, por esa estimulación de la digestión. Pero dependiendo de cada uno, pues podremos llegar o tendremos un límite en la tolerancia de ese picante. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal, podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!